El peligro musical de Oaxaca Te has hecho tanto tiempo muy feliz y es el más feliz del mundo Eres para mí el sueño que se ofrezco bien Un ángel de valida y tierna que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cayó mi jardín Ya me vas a ver que serías tú Que me volviera en la negra la vida Que me compartiera un poquito su luz Que me rescatara de mis adicciones Que le quitaría el beso a mi cruz La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú Que no vas a ver que serías tú Un ángel de valida y tierna que cayó del cielo Una rosa que adornó mi alma y cayó mi jardín Ya me vas a ver que serías tú Que me devolviera en la negra la vida Que me compartiera un poquito su luz Que me rescatara de mis adicciones Que me quitaría el beso a mi cruz Ya que con ternura calmará mis miedos Ya que me sacara de esta esclavitud Ya que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú Que no vas a ver que serías tú Que le devolviera la ley a la vida Que me compartiera un poquito su luz Que me rescatara de mis adicciones Que le quitaría el beso a mi cruz La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que me pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú Que no vas a ver que serías tú La que me sacara de esta esclavitud La que me sacara de esta esclavitud La que me sacara de esta esclavitud ¡Gracias!